Vamos a dejar ese tema y hoy les contamos se celebra el día de la lactancia materna y hemos querido trasladarnos a cierto punto de nuestra capital para ver cómo se desarrolla, cómo se celebra ese día y por qué es tan especial además. Priscila Paredes, nuestra compañera, se encuentra justamente en Santa Mónica, en el penal de Santa Mónica, en Chorrillos. ¿Cómo estás Priscila? Muy buenos días. Carla, ¿cómo estás? Buenos días, así es. Hoy, primero de agosto, se celebra el día de la lactancia materna y precisamente nos encontramos en la cuna María Parado de Bellido que se encuentra en el interior del penal de mujeres de Chorrillos. Aquí podemos observar a las internas que están realizando diversas dinámicas por el día de la lactancia materna, un día bastante importante que se conmemora en más de 170 países que desde 1992 UNICEF lo instauró para sensibilizar a las madres por la lactancia. Aquí estamos observando a las madres, a las internas, pues, que están dando también de lactar a sus bebés y además están realizando juegos para poder un poco sensibilizarse sobre esta importante actividad. Vamos a conversar con la directora del penal de mujeres de Chorrillos, con Martinet Ávila, para que nos cuente un poco más sobre esta importante fecha. Sí, hola, buenos días. Bienvenidas acá al penal. Sí, pues, estamos en la Semana Internacional de la Lactancia Materna y no queríamos dejar pasar esta fecha tan importante para nosotros porque tú ves, tenemos internas, internas mamás, internas gestantes, entonces, las profesionales de la cuna han preparado todo un evento para tratar de que ellas comprendan la importancia de la lactancia materna. Importante también, directora, tener en cuenta de que a pesar de los difíciles momentos que ellas viven, el vínculo con el hijo nunca debe romperse. Sobre todo acá. La mayoría de nuestras internas tienen hijos, lamentablemente no todos pueden estar acá. Según el código de ejecución penal, los niños tienen que estar hasta los tres años, entonces, tratamos de que no se rompa ese vínculo, como tú dices, ¿no? Que las mamás estén con sus hijos, tú ves, has conocido la cuna, tenemos una cuna con todas las comodidades, las facilidades que se le puede dar a un niño para el aprendizaje. ¿Cuántos niños aproximadamente hay aquí en la cuna? En la cuna tenemos 37 niños y tenemos 7 madres gestantes. Perfecto. Ahora vamos a ingresar a uno de los ambientes donde va a haber un concurso, lo que me han podido adelantar. Sí, han preparado las profesoras, las profesionales de la cuna, un concurso justamente teniendo en cuenta todo ese tema importante de la lactancia materna. Perfecto. A ver, buenas tardes, mamás, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. A ver, ¿quiénes son los concursantes? Acá tenemos dos concursantes, los gateadores. Los gateadores. Vamos a dar inicio al concurso de los gateadores. Perfecto. A ver, va a comenzar en solo segundos el primer concurso. Hoy por el Día Internacional de la Lactancia Materna que se inicia a primero de agosto, estamos viendo a esta pequeñita, a esta gordita, como la están ya alistando, para poder comenzar este concurso. Directora, también recordar la importancia, como usted nos mencionaba, de la leche es el alimento, el único alimento principal, digamos, durante los seis primeros meses de vida. Así es, justamente las profesionales, la obstetriz y la nutricionista de acá del penal. Y bueno, y como todos nosotros que trabajamos con niños, sabemos de que la lactancia materna exclusiva es durante los seis primeros meses. Entonces, todo esto se le está enseñando a nuestras internas, también para que ellos a la vez transmitan a las personas que tienen cerca. Claro que sí. Muy bien, ya comenzó entonces el concurso. Ahí vemos a las mamás. Las mamás llamando a sus niños. ¿Cómo se llama su niño, señora? No, es un compañerito. A ver, llámelo, llámelo con su nombre. Dilan, Dilan, ven. ¿Y usted está llamando a Nuria? Sí, Nuria. Nuria, toma, toma. Ven. Todavía no se mueven ni Dilan ni Nuria. Ellos miran atentamente a las zonajas. Parece que eso más les está llamando la atención. Ellos tienen que gatear y llegar hasta donde están sus mamás, que les van a dar el pecho, el pecho materno, ¿no? La leche. Les están mostrando unos juguetitos. Dilan ya dio unos pasitos. Parece que están un poco intimidados, pero ya Dilan. Dilan ya dio unos pasitos más. Nuria está estática, como podemos observar, Carla. Nuria, 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 Nuria se ha quedado... Nuria, concentrada, mirando la pelaja. Nuria, 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 Nuria. Le están haciendo barra a Dilan, entonces, para que pueda llegar. Nuria, 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 Nuria. Y ya toma la ventaja, Nuria, y ya toma la ventaja, parece que ya va a llegar. Gatea rápidamente, Nuria. Ahí estamos viendo. Se detiene unos segundos, pero... Y la mira a su mamá y se ríe. Tenemos una ganadora. Y ya ganó Nuria. Ahí está la ganadora. ¡Aplausos para la ganadora! ¡Aplausos para la ganadora! ¡Aplausos para Nuria! Y ganó Nuria, le ganó a Dilan. Muy bien, Carla. Bueno, nosotros seguimos con distintos concursos simpáticos hoy por el día y la semana de la lactancia materna. Como hemos podido observar, aquí en la cuna María Parado de Bellido, en el penal de mujeres de Chorrillos, pues, se celebra el día de la lactancia materna. A pesar de todas las dificultades, ellas están aquí y con este vínculo entre niños y madres. Muy bien, muchísimas gracias, Priscila, por esta información. Es una fecha muy especial y así vive, pues, las madres en el penal de Santa Mónica. Muchísimas gracias por contarnos cómo lo viven allí. Le están dando la leche materna. Mientras apreciamos este concurso, vamos a conversar con la directora del penal de mujeres de Chorrillos. Ella es Martinet Ávila. Para que nos cuente un poco más sobre este importante vínculo entre la madre y los hijos. Que se mantiene también acá, en el penal de mujeres. ¿Cómo está, directora? Buenos días. Estamos viendo hoy día, nosotros hemos empezado las celebraciones de la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Como ves, tenemos una mañana bastante entretenida. Y sí, pues, nosotros estamos enseñándole a nuestras internas la importancia de la lactancia materna. El vínculo principal, primordial para el desarrollo emocional, psicomotriz de los niños. ¿Cuántos pequeños hay acá en la cuna? 37 niños y tenemos 7 gestantes. Ahora, esta cuna se ha remodelado. Hemos visto que se están haciendo charlas dinámicas para, como usted mencionaba, esta relación entre la madre y el pequeño que no se rompa a pesar de las dificultades que ellas tienen sin duda aquí. Sí, efectivamente, nuestra cuna fue remodelada en mayo del 2013. Tú ya has visto las instalaciones, es una super cuna. Y tenemos profesionales, tenemos obstetriz, nutricionista, las profesoras, asistenta social, psicóloga de niños, psicóloga para las mamás, el pediatra. Así que está bien equipado. Los profesionales constantemente le están enseñando a las mamás la importancia en el cuidado y el desarrollo de sus hijos. Y las profesoras has visto trabajando con los niños. Mucho amor y ternura, por supuesto. Y vamos a ver quién ganó entonces. Creo que acá ha habido un quinto, cinco empates creo que ha habido, ¿verdad? Porque todos son mamones acá. Todos son mamones. Muy bien, bueno, compañeras. Entonces, nos vamos con este segundo concurso. El primero lo ganó Nuria y el segundo todavía está en proceso. Ya vamos a ver todos los detalles en la edición central de América Noticias. Nosotros desde aquí, desde el penal de Mujeres de Chorríos, por el día de la lactancia materna. Adelante en Estudios. Qué buen premio, ¿no? Sí. Son leche y bien calientita. Todos gorditos, todos saludables, ¿no? La verdad es que da gusto.